5, 2, 5, 3, 2, 1 ¡Cons! ¡For the win! ¡Got it again! Hola a todos, chavales, soy Adrian Mercader Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal Y chicos, después del mercado de traspasos que vivimos con los Angeles Lakers hace prácticamente nada me apetecía sentarme hoy aquí en mi habitación, muchos también me lo habéis pedido, al igual que el vídeo de Golden State Warriors que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal, de hablar un poco de la situación actual de LeBron James y de responder una pregunta clara. ¿Han abandonado Los Ángeles Lakers a un LeBron de 39 años y poco a poco van preparando su posible salida barra retirada? Y es que a todo el mundo le gustaría que LeBron fuese inmortal y que siempre pudiese jugar en la NBA, pero llegará un día, más pronto que tarde lamentablemente, donde LeBron decida o uno marcharse de Los Ángeles Lakers con una posible llegada de Brownie a la NBA y evidentemente, ya hemos dicho mil y una veces, aunque lo vuelva a repetir, LeBron va a querer jugar con su hijo en el equipo que esté, va a dar exactamente igual esa situación. Y dos, va a llegar un día también en el que se pueda llegar a retirar, no sabemos cuándo, y Los Ángeles Lakers deben estar preparados para su posible retirada para seguir siendo competitivos. Los Ángeles Lakers no han recibido, o mejor dicho, no han realizado ningún traspaso, cosa que a mí personalmente me ha sorprendido bastante. Es cierto que tenían una plantilla, básicamente, muy similar a la del año anterior, con la que fueron capaces de llegar a finales de conferencia, pero se vio claramente que eran inferiores a Denver Nuggets y que el equipo para luchar por campeonatos todavía no estaba del todo preparado. Ahora, tenían la oportunidad de realizar alguno que otro movimiento, con ese pick de primera ronda del draft y con jugadores interesantes como D'Angelo Russell o Austin Reef, y han decidido no moverse. Hay varias cuestiones que explican el poco movimiento que ha tenido Los Ángeles Lakers en la gerencia, sobre todo ese pick de primera ronda del draft del año 2029, que tiene muchísimo valor, pero también hay cosas negativas y positivas de las que tenemos que hablar en el día de hoy. Como siempre, chicos, quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, sé que no estoy haciendo actualidad, pero me apetecía, como ya dije en el vídeo de los Warriors en el día de ayer, hablar un poco de absolutamente todos los temas importantes de la NBA, y todavía me queda Dallas y New York Knicks, que lo hablaré en un futuro porque me apetece bastante. Y dicho esto, chicos, creo que tenemos un vídeo por delante muy interesante, así que cuando hayáis dejado un like y cuando estéis suscritos, que os estoy viendo, empezamos con el día de hoy. La situación de Los Ángeles Lakers es muy similar a la de Golden State Warriors, un equipo que está sufriendo por estar en la parte baja de la conferencia oeste cuando todo el mundo pensaba, y más después de haber ganado el E-Session Tournament que los Ángeles Lakers esta temporada ni van a tener una temporada regular, entre comillas, un poco agradable, sin ningún tipo de problema, y sobre todo, no navegando a contracorriente. Ahora mismo el récord es positivo, a día de hoy, pero están novenos en el play-in y están bastante lejos del último puesto que marca Dallas, Phoenix, que cada día va cambiando en el oeste, puestos para play-off en la conferencia oeste. Y todo parece indicar, si no cambia drásticamente la cosa, que no lo creo porque están fuera del top 15 y top 15 tanto en ataque como en defensa, van a tener que jugársela todo a una carta en el play-in y jugar contra uno de los mejores equipos de la conferencia en primera ronda de play-off. Y claro, aquí yo me pregunto, ¿han hecho lo correcto al no intentar algún traspaso que hubiese cambiado la dinámica del equipo? Y ojo, más teniendo en cuenta que Lebron ya impresionó un poco a la gerencia para intentar sí o sí el traspaso de un Dejan Temurray, que está representado por Clucha Sport, la misma agencia de representación de Lebron y de Anthony Davis, y que yo no sé si personalmente hubiese cambiado mucho el ritmo del equipo, pero era petición expresa de Lebron, y por primera vez en nueve años un equipo de Lebron no hace movimientos en el deadline, y por primera vez desde que está en Los Ángeles Lakers, el equipo angelino no cumple con las expectativas que tenía Lebron. Para mí esto es un mensaje claro de la gerencia y de la franquicia a Lebron. Oye Lebron, no vamos a hacer siempre lo que nos pidas, ya hicimos ese traspaso de Russell Westbrook, que hemos hipotecado nuestro futuro, y por culpa de ese movimiento, ojo, no le estoy echando nada en la culpa a Russell Westbrook, se están demostrando en los Clippers que Westbrook no era el problema, ni muchísimo menos, pero ya hemos realizado un movimiento que nos ha costado caro, y ahora vamos a decidir nosotros. Ojo con esto, porque a Lebron a lo mejor no le hubiese gustado absolutamente nada esa idea, ya ha tonteado esta temporada, con lo mejor marcharse y diciendo que quiere jugar en New York Knicks. Ahora mismo, a día de hoy, si me preguntáis ¿crees que es la última temporada de Lebron James en Los Ángeles Lakers, Adrián? Creo que a lo mejor mi respuesta sería sí. Aún así, yo creo y sigo pensando que Lebron se va a retirar a Los Ángeles Lakers y que los Lakers van a hacer todo lo posible para draftear a su hijo Brownie y así cumplir su sueño. Pero es la primera vez que le ha mantenido el pulso la franquicia a un jugador como Lebron, y eso va a tener consecuencias. No tengo ningún tipo de duda. La única noticia positiva que podemos tener de que Los Ángeles Lakers no hayan tenido o no hayan realizado ningún traspaso en este deadline, es que si se han asegurado ese pick de primera ronda del draft del año 2029, este verano tendrán tres picks de primera ronda del draft. Cosa bastante seria y un pack bastante interesante junto a algún joven como por ejemplo Austin Riff para conseguir una tercera estrella, que es el objetivo de Los Ángeles Lakers. No solo para intentar convencer a Lebron otro año más y para tener un equipo competitivo, sino también para ir preparando poco a poco, que lo hemos comentado al principio del vídeo, la salida y la retirada posible de Lebron James. ¿Por qué? Porque están interesados en Donovan Mitchell y en Try Young. Y evidentemente, si un día Lebron decide retirarse, el futuro de Los Ángeles Lakers estaría en buenas manos con Anthony Davis y con Donovan Mitchell barra Try Young barra otro jugador. Vamos a hablar de las noticias positivas. Se ha hablado mucho del posible traspaso de DiAngelo Russell, pero las cosas son como son. Desde el 10 de enero me atrevo a decir que DiAngelo Russell ha sido el mejor jugador del equipo angelino. Promedia, desde el 10 de enero, repito, 24 puntos, tirando desde la línea de tres con un increíble 46%. Se ha convertido en un jugador increíble, ha recuperado la confianza y más ahora que sabe que va a continuar en Los Ángeles Lakers, me espero una muy buena versión de él. ¿Cuál es el problema de DiAngelo Russell? La inconsistencia, su irregularidades y sus problemas defensivos. Aún así, somos personas, los jugadores también tienen sentimientos y estar involucrado siempre en rumores de traspaso puede afectar a tu juego. DiAngelo Russell no se ha arrugado, ha dado el doble, está jugando mucho mejor y ahora que sabe que se va a quedar a Los Ángeles Lakers hasta final de la temporada, espera una muy buena campaña por parte de él. Además, llegó con 20 partidos faltando la temporada regular el año pasado y se le criticó mucho por no saber adaptarse al equipo en los playoff de la NBA. Y creo que se fue injusto con él y creo que después de una temporada, pretemporada, de conocer al equipo y de que cada vez sean mejores amigos y mejores compañeros, ahora está rindiendo bien. Así que creo que este puede ser el fichaje, entre comillas, por parte de DiAngelo Russell. Luego hay que aprovechar, y esto es una noticia muy positiva, la salud de Anthony Davis. Estamos viendo la temporada con más salud y con más regularidad de la ceja sin ningún tipo de duda. Tan solo se ha perdido cuatro partidos. Va a ser claramente All Defense. All Defense, para mí, si no estuviese Rudy Gobert, sería claramente el defensor de la temporada junto a Sey Gilgus Alexander, tal vez. Pero está haciendo una temporada monstruosa debajo de los tableros y en ataque, como siempre, participativo y anotando cuando puede y cuando él quiere. Me da la sensación de que si Anthony Davis quisiese, el equipo y él se aprovecharían muchísimo de la ventaja física que tiene contra todos los defensores. Y como he comentado, también tendrán tres picks de primera ronda del draft y el LeBron, de 39 años, que a lo mejor hace cuatro años no dábamos tampoco tanto por él a nivel estadístico y, sobre todo, de impacto en el juego, sigue siendo un muy buen jugador y sigue estando en su prime. Pero hay cosas negativas. El equipo ha perdido totalmente la confianza en Dervingham. Se nota en los gestos y en la comunicación no verbal, pero ha sido respondido con un apoyo total o casi total por parte de la gerencia de los Lakers. Dervingham va a continuar hasta el final de la temporada. Y no creo que sea porque lo está haciendo bien, sino que también es que hay pocas opciones ahora mismo, a día de hoy, en el mercado NBA en cuanto a entrenadores. Entonces, a lo mejor lo mejor es intentar continuar con este entrenador jefe hasta el final de la temporada y, dependiendo de los resultados que cosechen en playoff o en playing, ya veremos qué hacemos. Pero lo negativo es que la plantilla no confía en el entrenador y lo veo un entrenador, sinceramente, malísimo. Es muy malo para Los Ángeles Lakers. A mí Dervingham no me cae nada bien y no lo soporto. Pide mal los tiempos muertos, no hace buenas rotaciones, no prepara planes específicos en los partidos, no aprovecha ventajas cuando, por ejemplo, Anthony Davis lleva 12 puntos consecutivos para darle otra vez el balón. No me parece entrenador de Los Ángeles Lakers. Las lesiones se han cebado, pero con secundarios. No hemos podido ver a Kate Wiesel, que era una de las incorporaciones más importantes de este verano y que fue clave la temporada anterior, en la temporada con Miami Heat. Tampoco hemos podido ver con continuidad a Jarrett Van Der Beek y, sobre todo, en el mejor momento, cuando ya estaba arrancando y cogiendo ritmo de competición, se vuelve a lesionar y se perderá mínimo dos meses de competición. Y luego, aspiran a Anillo. El gran problema de este equipo es la defensa y es que están fuera del top 20 de mejores defensas de la NBA. Si tu equipo no está en el rango de los mejores 10 equipos defensivos y entre el rango de los 10 mejores ofensivos, es muy difícil que puedas llegar a competir por el anillo de la NBA. ¿Qué soluciones das, Adrián? Lo primero de todo, la agencia libre. La agencia libre y el mercado de buyout. Parece que Spencer Dingwiddie es prácticamente jugador de Los Ángeles Lakers. En el último partido frente a New Orleans de la temporada se le vio junto a Rob Pelinka. Esto me quiere decir a mí un mensaje claro. Es nativo de Los Ángeles. Ya hemos visto en sus redes sociales que ha dado varios me gustas a fans de los Lakers. Es que Spencer Dingwiddie va a ser jugador de Los Ángeles Lakers. Por el mínimo de veterano y como uno de los líderes de la segunda unidad, me parece una incorporación bastante infralorada. ¿Cuál sería otro movimiento que yo personalmente haría? Tadeusz Young. Ha sido cortado, primero traspasado de Toronto Raptor a Brooklyn Nets y luego cortado. Es un cuatro físico, un buen jugador, un jugador que hace piña y un jugador con mucha experiencia. Yo, si Los Ángeles Lakers firman a Spencer Dingwiddie y a Tadeusz Young, la verdad, creo que aunque no hayan hecho ningún traspaso, podría ser un muy buen movimiento por parte de Los Ángeles Lakers porque consigue dos jugadores de rotación que creo que es lo que más necesita el equipo angelino. Y para terminar el vídeo, me preguntáis, Adrián, ¿crees que Los Ángeles Lakers han hecho bien al Nostras pasar y mantener ese pick de primera ronda del draft para tener tres rondas del draft? Si Los Ángeles Lakers son agresivos este verano y son capaces de dar esos tres picks de primera ronda del draft por un jugador barra Donovan Mitchell, barra Trae Young, barra otra estrella de la NBA, te diría que sí, lo han hecho bien. ¿Se clasificarán para playoff con la plantilla actual? Me cuesta creerlo, chicos. Es cierto que creo que van a tener un segundo de tramo de temporada bastante factible, pero de ahí a que se puedan llegar a clasificar con un play que preveo que esté Dallas, Warriors y otra franquicia que se pueda llegar a meter como New Orleans Pelican o Phoenix Sun, va a ser un play muy peligroso. Aún así, voy a confiar en LeBron, voy a confiar en Anthony Davis y voy a confiar en los Lakers, que a partido único han demostrado consiguiendo el insensu entornamento, que son un equipo muy a batir. Dicho esto, chicos, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Como siempre, voy a leeros, dejar un like, suscribiros y nos vemos mañana con muchísima más información. ¡Un besito!